Gracias por continuar con nosotros. Quizás muchos de los que vieron la película Oppenheimer, que relata la historia de la primera bomba atómica, no saben que fuera de la magia del cine, muchos fueron testigos indirectos de su fabricación. Pues muchos años después, estas personas reclaman al gobierno federal una compensación por las secuelas en la salud que han padecido durante todo este tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno estadounidense? Carolina Valladares, de la BOA, para la Alianza Informativa Latinoamericana, nos responde. Una fuerte detonación hizo estallar las ventanas de la habitación en la que Wesley Valladares dormía cuando tenía 5 años. Me levanté de un salto porque los cristales me golpearon y después, claro, solo el ruido de los vidrios pegando contra la pared me desvelaron. Salté de la cama y cuando lo hice, toda la habitación brillaba y no sabía lo que pasaba. Sin saberlo en ese momento, Wesley fue testigo de la primera prueba nuclear llevada a cabo por el científico Robert Oppenheimer y su equipo el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México en un lugar escogido porque era un sector remoto. Sin embargo, estudios recientes demuestran que para el momento había más de 13.000 personas en el área. Eso no es un vasto desierto en el que nadie vive. Ellos no nos vieron. Ellos contaban con que éramos incultos, poco sofisticados e incapaces de defendernos por nosotros mismos y nos bombardearon. Wesley asegura que fruto de la exposición a la radiación, sus hermanos y sus padres sufrieron cáncer. Aunque no existe un estudio detallado sobre el deterioro de la salud de las personas en este área, médicos aseguran de forma particular que han hecho varios diagnósticos de cáncer a lo largo de los años. Me refiero a las familias que han perdido a todos sus miembros o que han perdido a 9 de cada 10 miembros de su familia a causa de un cáncer que podría haber sido tratado o detectado. Según la organización Arms Control, entre 1945 y 1992, Estados Unidos realizó más de 1.000 pruebas nucleares. En 1990 se creó una ley federal para compensar económicamente a comunidades afectadas por las pruebas nucleares y la minería de uranio. Sin embargo, la norma no incluyó a personas de Estados como Nuevo México. En marzo de este año, el Senado votó a favor de extender la vigencia de esta ley más allá del mes de junio, pero el proyecto no contó con apoyo suficiente. Por lo que personas como Wesley Barris continúan a la espera de una retribución. Carolina Valladares, Voz de América. Un trágico accidente de tránsito en Perú dejó cuatro fallecidos y varios heridos. Pasajeros aseguraron que el autobús interprovincial que cubría la ruta Lima-Anda-Guayalas se desorientó tras ir a gran velocidad, provocando varias vueltas. Varios heridos lograron salir de los escombros por su propia cuenta y minutos después llegaron las ambulancias que los llevaron a los centros de salud más cercanos donde recibieron los primeros auxilios. Y ahora vamos a conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro WhatsApp. Podemos ver en pantalla que la Junta de Vecinos en El Almirante, en Santo Domingo Este, denuncian que personas ajenas a un club construido para que los jóvenes practiquen deporte mantienen el establecimiento cerrado y supuestamente es por intereses personales. Así que llaman a las autoridades del Ministerio de Deporte a intervenir en el conflicto. Y también en Santo Domingo Este, pero ahora cerca de la bomba de los Minas, accidentes denuncian un hoyo en la acera que está lleno de escombros y esto podría provocar que las personas se accidenten. Usted puede también enviarnos todas sus denuncias al número de WhatsApp que estén en pantalla 829-470-8828 y también al correo denuncias arroba noticias s y n punto com. Las botellas de plástico que recolecte la Alcaldía del Distrito Nacional a través del programa Plásticos por Escolares servirán para construir mobiliario para las escuelas, informó el director de la Fundación Botella de Amor. Fermín Arturo Acosta valoró la decisión de la Alcaldía de realizar la primera edición de Plásticos por Escolares el domingo 11 de agosto en el Palacio Municipal. Definió como una gran iniciativa la recolección de plásticos para convertirlos en aportes para la educación. Y ahora vamos a conocer el movimiento de las monedas. En esta ocasión el dólar estadounidense subió a 59 pesos con 20 centavos la compra y a 59 pesos con 55 centavos la venta según el Banco Central. El euro se mantiene en 61 pesos con 50 centavos para la compra y a 67 pesos para la venta, esto de acuerdo al Ban Reservas. El bitcóin subió a 66.323 dólares con 62 centavos, mientras que el Ethereum bajó a 3.278 dólares con 53 centavos. En tanto, el petróleo intermedio de Texas bajó a 75 dólares con 28 centavos por barril. Bueno, Gabriela, y la lucha contra el comercio ilícito sigue avanzando y como novedad acaba de crearse un observatorio sobre el tema, esto de la mano de la Asociación de Industrias. Así es, don Víctor Bautista aborda el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, don Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Quiero felicitar a todos los organizadores y participantes del foro sobre la lucha contra el comercio ilícito celebrado una vez más en la República Dominicana. La continuidad de este debate público es esencial para enfrentar un problema que tanto daño hace a nuestra economía y a nuestra sociedad. El comercio ilícito afecta gravemente a la economía formal, reduce los ingresos fiscales y perjudica a las empresas que operan legalmente, lo que se traduce en pérdida de empleos y menor inversión. Además, está vinculado a actividades delictivas como el contrabando, la falsificación de productos comprometiendo nuestra seguridad y el Estado de Derecho. En los últimos cuatro años, hemos visto algunos avances. Bajo el liderazgo del Ministerio de Industria y Comercio, se han logrado seis sentencias definitivas, incluyendo una de 30 años por ilícito relacionado con el alcohol. Además, se han desmantelado 22 fábricas y detenido a 405 personas. También se ha firmado un acuerdo para fortalecer las capacidades de los fiscales y de los jueces que conocen estos casos. El debate público sobre este tema es positivo y necesario, pero debemos privilegiar los hechos por encima de las palabras. Es vital mantener y fortalecer estos esfuerzos con acciones concretas. Resalto el compromiso de instituciones públicas y privadas frente a este flagelo. Es importante no negociar impunidad por razones de padrinazgos políticos. Finalmente, es esencial la responsabilidad ciudadana y empresarial en denunciar estas prácticas lesivas ante los organismos correspondientes. Solo con un esfuerzo conjunto, protegeremos nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra salud. Sigamos adelante, con determinación. Hasta la próxima. Gracias, don Víctor. Y en pantalla, una vez más, les recordamos nuestra pregunta de Twitter de la noche. ¿Cómo observa usted el panorama en Venezuela con esta crisis postelectoral que amenaza la gobernabilidad y la paz social? No olvide utilizar el hashtag Opina S&N y sea parte de nuestra conversación. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Es una pena que Venezuela en décadas pasadas, un estimulante ejemplo de libertad y democracia en el continente, siga sumida bajo el yugo de un régimen autoritario y ahora, tras los cuestionados comicios presidenciales de este domingo, esté sumergida en una crisis postelectoral de impredecibles consecuencias. Las violentas protestas desatadas tras el Consejo Nacional Electoral declarar nuevamente como ganador a Nicolás Maduro y los enérgicos pronunciamientos de la oposición y del chavismo no apuntan a nada bueno. La situación es observada con preocupación en naciones amigas de Venezuela, entre ellas nuestro país, que abogan porque la una vez pujante nación del hemisferio recupere su estabilidad económica y evite el deterioro que amenaza su paz social. Venezuela y su gobierno se exponen a aislarse aún más en sus relaciones internacionales al ordenar este lunes la expulsión inmediata de los diplomáticos de siete naciones, incluyendo el nuestro, por los pronunciamientos cuestionando los resultados. Todo se agrava con el aumento en la presión internacional, incluyendo a Estados Unidos y gobiernos europeos, sobre el chavismo para lograr un recuento de los votos que sea aceptado como transparente y verificable. Esto mientras que Maduro recibe el apoyo de Rusia, China, Corea del Norte e Irán, que es un claro reflejo de los intereses contrapuestos en la lucha geopolítica a nivel mundial. Sin embargo, más lamentable es que mientras todo esto ocurre, se profundiza el deterioro en el nivel de la vida de la población que aspira con todo su derecho a una mejor suerte y un destino con menos angustias y penurias.